ya lo guía yo pe reo estelar cristiano 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 No, 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 no No, 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 no Que barato No, 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 no No, no, no Me siento, madre Cocinero Que usted le echó a mi comida Que que le eche a su comida Veneno Para las ratas Para las ratas como tú No Soy muy joven para morir Un vaso de la muerte de morirme Ayer en la noche empezamos Y la disco encendía Y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro Y ahí ni me conocía Qué rico lo hacía Ayer en la noche empezamos Me llamo como me pusieron mis papás Pero tú puedes llamarme esta noche Música 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 Llevo dos horas aquí Esperando para ver una mujer Y no pasa ninguna mujer aquí Hey, mami Ven acá, mami ¿Por qué tú no te empatas conmigo? Dale, papi Buena idea ¡Ey! ¡No! Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! La tiembla cuando se mueve Te permite hoy de bien la jueva ¿No hay quien la releva? Si no es un viejo, no ve con tu nueva Mi mamá Yo vivo en esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo La pringa tiene palabras antes que el dinero Y como tú no tienes nada Entonces nos vemos luego y digo Ah, ah, ah Una chica en bikini En el hoyo, en la orilla del mar Y ahí mismo le voy a dar La voy a devorar como animal Ya tengo el deseo carnal Yo me iré con el tajan ¡Qué buena que está! Ay, amor, vamos a follar Eh, amor Pero yo no traigo condón Tranquilo, amor Que yo traigo Mira, mamá Te voy a presentar a Juan Él es el que me mandó el dinero allá de Colombia Hola, hola Uy, jula ¿Qué pasó? Ese Juan No sea tanto No, ay, como se le ocurre Uy, no, Juan Estoy muy feo Hola, perdón Aló Hola, hola ¿De dónde salió? Mamá, qué pena No, ay, como se le ocurre Toma, toma Te voy a dar el agresivo Toma, toma Pa' mí si quieres Tú sabes cómo soy Cómo te abrevo Baby, I don't understand this You change 110 on my day Ay, look at my reason by 10 Ay La caa y déjame entrar Lo siento, beba Oh, uh, uh No trates de enamorarme O no Te habefuro Oh, uh Hace tiempo que de nadie O no Me enamoré A smooth A smooth Aw Uh You're okay When you tell us That you're okay Add To the sun No the wind That he's Jen You I'm not sure No No I Mira mamita, tu sabes que la luna mide 780 mil kilómetros Y pesa 890 mil 500 kilogramos Pero ni la distancia, ni el peso de la luna se compara con la cantidad de pingas que me importa a mi Las ganas que tu tengas de que yo empiece la escuela Mira Sano Estoy rico verdad, verdad que estoy rico Mamita ven acá ¿Verdad que estoy rico? No, es riquísimo, eres mi hijo y todo, pero estás como la culpa para que nadie se lo quiera echar Agua Tierra Fuego Aire Hace muchos años las cuatro naciones vivían en armonía Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó Solo el avatar, maestro de los cuatro elementos, podía detenerlos Pero cuando el mundo más lo necesitaba, desapareció Después de cien años, mi hermano y yo encontramos al nuevo avatar Un maestro aire llamado Chris Kyle Aunque sus habilidades para controlar el aire eran grandiosas, tenía mucho que aprender antes de poder salvar al mundo Y yo creo que Chris Kyle Podrá salvarnos Avatar, la leyenda de Chris Kyle Quieren Hank, que oye Mi amor, ¿tú me amas? Claro que te amo, mi amor ¿Entonces serías capaz de matar un león por mí? Chica, tú estás loca Pues entonces déjame revisar tu WhatsApp ¿Dónde es que está el león ese? Que lo voy a partir Niño ¿Y esa cantidad de gente que va pues en tierra? Bueno niño, ¿quién será el muerto? Bueno, señora, debe ser el que va dentro de la caja ¡Qué gracioso! Conmigo, ¿qué es esto? Che, en el cual...